Dorothy Baugan fue una matemática afroamericana que trabajó en la NACA, agencia que precedió a la NASA. Antes de incorporarse al centro de investigación, ejerció como profesora de matemáticas. En la agencia espacial destacó los diversos grupos en los que trabajó, como el West Computing, la división de análisis y en computación. Se hizo una experta en el lenguaje de programación FORTRAM y en el proyecto para lanzar satélites al espacio SCOUT, hasta su retiro de la NASA en 1971. Fue la primera supervisora y mánager afroamericana de la NASA.